Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Todos somos UCA, todos somos UCA, todos somos UCA. De la Universidad Centroamericana, Daniel Ortega y Rosario Murillo no quieren dejar ni un solo rastro. En dos días, el régimen de Nicaragua se ha empeñado en desaparecerla a toda costa. La confiscó, la acusó de ser centro de terrorismo para organizar grupos delincuenciales, se la entregó en bandeja al Consejo Nacional de Universidades, siempre controlado por el FSLN, y hasta ordenó el cambio de nombre en menos de 24 horas. La Jesuita Universidad Centroamericana de Nicaragua anunció el miércoles que suspendió todas sus actividades luego que un tribunal ordenara la confiscación de sus bienes y fondos. De esa casa de estudios que transformó la educación superior del país desde hace más de 60 años, únicamente quedarán los recuerdos. Los trabajadores de esa alma mater, en un abrir y cerrar de ojos, abandonaron su centro de trabajo, sacaron sus pertenencias en cajas y bolsas, mientras los más de 5.000 estudiantes están en la incertidumbre. Se resisten a que el orteguismo los quiera adoctrinar y arruinar su nivel de formación. La universidad que pertenece a la Compañía de Jesús dejó sus pasillos desolados y hasta mandó a retirar una imagen de un Cristo crucificado que se encontraba en la capilla de ese recinto. El nuevo ciclo que iniciaría el próximo 21 de agosto quedó en el limbo. Las actividades académicas y administrativas fueron suspendidas y los egresados temen por la validez de sus títulos o sus certificados de notas. Pero desde este 17 de agosto, un nuevo anuncio sacudió a Nicaragua. El CNU orientó que la UCA pasara a llamarse Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro y hasta nombró a su rector Alejandro Yenet Cruz, un decano de la UNAM Managua que ha estado en ese puesto por casi 30 años. ¿Qué más quieren los Ortega Murillo de la UCA? ¿Por qué tanta hazaña con esta universidad? ¿Por qué la han condenado? Ataquen la universidad que lo formó y que les creó también un sentido crítico porque sabemos que la UCA ha sido una universidad que pone esa libertad de cátedra y que al mismo tiempo presenta las realidades, las injusticias que se cometen en la sociedad. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos la UCA, la universidad de la que Ortega y Murillo no quieren dejar ni huellas. Marlin Balmaceda nos expone el panorama que enfrentan los estudiantes, el personal y el golpe que representa esta acción arbitraria contra la educación y la universidad que ha formado a centenares de profesionales, entre ellos excarcelados políticos, defensores de derechos humanos, críticos a la pareja dictatorial e inclusive algunos de los hijos de Ortega y Murillo. Desde el 2018 con la revuelta social de abril, la universidad centroamericana se ubicó en el radar de la pareja presidencial de Nicaragua. Daniel Ortega y Rosario Murillo incorporaron a la UCA entre las principales trincheras de resistencia, desde las que se denunciaba la represión desmedida y despiadada, contra la ciudadanía por cuestionar unas inconsultas reformas a la seguridad social y el aplastamiento a las libertades públicas del país. El régimen sandinista fue poco a poco bloqueándola con el objetivo claro de asfixiarla. Le redujo el porcentaje de becas, le montó vigilancia, le arrebató el 6% constitucional y la cereza en el pastel fue la confiscación de sus bienes y pasarla a manos del CNU. En ese centro de estudios, uno de los más prestigiosos del país, se formaron figuras emblemáticas de las protestas de abril de 2018. Lester Alemán y Mac Jerez salieron de esas aulas. El pueblo que en las calles, nosotros estamos en esta mesa exigiéndole el cese a la represión. Sepa esto, ríndase ante todo este pueblo. Pero en ese recinto también estudiaron otros como Juan Carlos y Daniel Edmundo Ortega Murillo e inclusive el propio Daniel Ortega pisó esa universidad, donde intentó formarse en derecho, pero no aguantó ni un año. Hoy, la UCA paga su compromiso social y visión humanista. Representa un deterioro educacional en múltiples ámbitos y un control político partidario de todos los márgenes de educación en el país. Es decir, en la parte de educación superior. No obviando también que estos golpes se han venido dando también en la educación secundaria y primaria. Y creo que después de la Universidad Centroamericana UCA, también se va a amplificar ahí porque Ortega pretende instaurar un modelo donde tenga el control hegemónico de todos los contenidos que ahí se imparten para ir trabajando en un proceso de adoctrinamiento intenso en Nicaragua. La remetida contra la Universidad Centroamericana UCA, además de ser uno de los últimos pilares que quedaba en Nicaragua en materia de libertades, pensamiento crítico, autonomía universitaria, también está vinculado al papel que jugó su comunidad universitaria en torno a las protestas de abril del 2018 y el resguardo también que ha dado la UCA a esos estudiantes que han buscado un espacio seguro para seguir resistiendo y para seguir buscando las formas de hacerle frente a la dictadura. Ortega cierra un ciclo de un amplio trabajo de esta entidad desde julio de 1960 cuando los jesuitas fundaron la UCA en Managua, la misma que fue entregada al CNU, la que tendrá el control educativo y administrativo sobre esa alma mater. Con la confiscación de la UCA se pondría la lápida a la educación superior en el país, la cual traería como consecuencia la salida de Nicaragua de los procesos de acreditación universitaria que sirven de referente de calidad educativa en América Latina y el mundo. Y también se perdería el último espacio de libertad, de pensamiento y de crítica, desde el cual se ha venido levantando la voz para denunciar las injusticias y las graves violaciones de derechos humanos. Recordemos que la UCA ha jugado un papel importante en la historia de nuestro país. Su cierre y confiscación representaría una barbarie para la sociedad nicaragüense. Los trabajadores de la universidad corren el riesgo de caer en el desempleo en un país donde cada vez hay menos oportunidades laborales. Los estudiantes perdieron la oportunidad de graduarse en una universidad con un sello de calidad, con carácter humanista y de compromiso social. Y sobre todo, a los jóvenes se les ha arrebatado el sueño de tener una educación de calidad como la que ofrecía la Universidad Centroamericana. Una universidad es universidad porque es un centro de creación de pensamiento, de formación en valores, y esa universidad la han clausurado el régimen Ortega Murillo. Escuchamos a la abogada María Asuncio Moreno, quien fue docente por más de 20 años en la UCA, formadora de decenas de generaciones y actualmente en el exilio por la persecución contra opositores en Nicaragua. Moreno recalca que al Centro de Estudios Superiores le están cobrando su apoyo a la construcción de una sociedad más justa, ética y humana. Lo que sí se debe dejar claro es que todo lo actuado en contra de la Universidad Centroamericana es absolutamente arbitrario e ilegal. Se trata de una pasada de cuentas del régimen de Ortega Murillo contra una institución que siempre ha alzado su voz para exigir justicia y el cese de las graves violaciones de derechos humanos que el pueblo nicaragüense viene sufriendo en los últimos años. Con el cierre de la Universidad Centroamericana ha perdido Nicaragua. La UCA es más que un centro de estudios superiores. Su compromiso social y su visión humanística trasciende sus aulas para contribuir a la creación de una sociedad más justa, ética y humana a través del debate de ideas, la inclusión y una justicia social. Esa universidad está cerrada. La UCA ha jugado un papel clave en los últimos 50 años en la historia de Nicaragua y por lo tanto ha alzado su voz siempre a favor de la justicia, la libertad y la democracia. De tal forma que la actuación del régimen de Ortega Murillo es parte de un discurso de odio, de venganza contra una institución que siempre estuvo al lado de la mayoría y de la defensa de los derechos humanos. Se trata de una institución que defiende los valores democráticos de toda la sociedad nicaragüense. Y en esa misma línea se posiciona la excarcelada política Suyem Barahona, quien también formó parte del plantel de la Universidad Centroamericana como docente del Diplomado de Formación Política y Ciudadana. Condenamos este brutal zarpazo que se le ha dado a la Universidad Centroamericana de parte del régimen de los Ortega Murillo. Ellos están en el afán de liquidar a todos, a todas las universidades con pensamiento crítico y la libertad de enseñanza en Nicaragua. Y la UCA, que es de orden jesuita, es la más antigua y prestigiosa universidad privada. Hay un centro en donde se forjaron generaciones de estudiantes, está siendo acusada de terrorismo. Y una jueza que es Servil, ordenó el cierre de sus cuentas bancarias, poniendo fin a más de 60 años de servicio al país. En la docencia, en la investigación y la proyección social, para nosotros el daño que se le hace al país es inmenso y sus consecuencias van a sentirse por muchísimo tiempo, se une a todas las actuaciones que ha hecho el régimen por acabar con la educación privada y controlar todo el sistema educativo nacional. Aplicando su nuevo rol, el CNU informó que a partir de este 17 de agosto, la UCA se rebautizará como Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro. Un día después de su aniquilación y de la acusación infundada emitida por el Poder Judicial, que la señala de ser un centro de terrorismo, donde organizaron supuestos grupos delincuenciales armados y encapuchados, que cometieron diversos delitos. Asimismo, les atribuye haber traicionado la confianza del pueblo nicaragüense. Al volver, le traemos un recuento de todos los bienes que el Estado se roba al quedarse con la UCA. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua, pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. La UCA, dicen analistas, ha sido uno de los bastiones que por más de 60 años ha defendido la libertad de cátedra. Igualmente ha encabezado la lucha por el 6% constitucional y la autonomía universitaria. La Universidad Centroamericana se ha caracterizado por ser una de las que presenta mejor estándar dentro de la nación. En los rankings internacionales ha sido catalogada entre las mejores de Centroamérica y de América Latina. Frente a la aniquilación de la UCA, Enrique Martínez, líder universitario y miembro de la Unidad Juvenil Estudiantil, aconseja a los afectados con esta medida poner a resguardo sus títulos y certificaciones emitidas por la UCA. Creo que los principales pasos que deben dar los estudiantes comprendiendo la gravedad de la situación es uno, buscar las documentaciones que la universidad ha facultado a lo largo de la historia, es decir, sus cargos de becado, sus pagos de aranceles, entre otras cosas. Las notas, los certificados de notas de todos los cursos que han llevado a lo largo del tiempo y buscar de qué otra forma también agilizar los procesos de titulación que sabemos que en este momento se vuelve sumamente complicado con este tema de la confiscación. Lo más que todo es documentarse, ver alternativas en Nicaragua que están sumamente reducidas y si no, que es una de las cosas que se está trabajando, ver cómo abrimos canales para que puedan extender apoyo a nivel latinoamericano, incluso europeo, de universidades que también puedan solidarizarse en torno a esta situación de la Universidad Centroamericana UCA. La confiscación de Ortega va en grande, con ello se apropia del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, el Laboratorio de Biología Molecular, del Centro de Idiomas, un bufete jurídico, Radio Universidad, un Centro de Innovación, la imprenta de la UCA y otros más. Al robarse la UCA también se quedan con edificios, fincas, cuentas y propiedades. Por su parte, la Compañía de Jesús consideró totalmente falsas e infundadas las acusaciones contra la UCA y solicitó a Managua revertir la drástica, inesperada e injusta medida. Además, recordó que desde el 2018 los dardos los han enfilado contra la institución que albergó hasta este 2023 a miles de jóvenes que veían en ella una gran oportunidad de tener educación de calidad. Ya no ruge la voz del cañón, ni se tiñe con sangre de hermanos. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Gracias por escucharnos.